Continuamos en la estación Quinta Paredes y en ese momento empiezan a llegar todas las personas que van a esperar al Papa Francisco y nos encontramos precisamente con un grupo de venezolanos que vienen desde Santa Puerto de la Cruz a informarnos y además a vendernos estas cintas con el Papa Francisco. Ellos nos comentaban que también cuentan con rosarios hechos por ellos. Cuénteme cuál es su nombre. José Luis Caldera, vengo de Santa Suárez y de Puerto de la Cruz. Don José Luis, usted me comentaba hacía poco que la situación en Venezuela es un poco difícil en ese momento. Apriénos un poco más la información. Sí, está muy difícil. Por lo menos no se consigue la comida y la medicina que es lo principal. Mucha gente pasando trabajo en hospitales, se está muriendo la gente. Los niños no toman leche, no pueden tomar un vaso de leche porque no hay. En realidad la situación en Venezuela está grave. Sí necesitamos la ayuda humanitaria que están pidiendo la oposición y el mismo gobierno. Que nos está pidiendo ayuda humanitaria y rogándole al Papa para que nos ore por nosotros que estamos en mala situación. ¿Cuál es ese mensaje que ustedes de pronto le pedirían al Papa Francisco que le dé al pueblo venezolano? Que nos haga una visita y que nos ayude. Sobre todo que nos ayude y que le hable con el presidente para que haya un diálogo sincero. Y haya voluntad para poder salir nosotros adelante, el pueblo pues, el pueblo que está sufriendo. Muchas gracias por atendernos acá. Continuamos entonces en la estación Quinta Paredes. Y en pocos minutos, en pocas horas mejor, estará el Papa Francisco acompañándonos en Colombia. Gracias.